Soy Federico Robles, soy el co-director de la película El Hijo del Cazador, un documental que hicimos junto a Germán Celso. Se está estrenando en la competencia argentina del Festival de Mar del Plata, es el estreno mundial de la película, y trata sobre la vida del hijo de uno de los represores más grandes que hubo en la ciudad de Córdoba y que trabajaba en el campo clandestino de La Perla. Es un retrato complejo, es un biopic sobre la vida de este personaje que tuvo que trabajar y vivir junto a su padre los años de plomo y de la dictadura en Argentina. La película por primera vez abierta al público, no la habíamos hecho nunca todavía, y la recepción bien, o sea, es un personaje que genera cierta incomodidad por la complejidad de la vida que vivió y por la complejidad de su postura, y creo que eso se notó en la recepción del público, ¿no? O sea, como que la película interpela esas complejidades y te pone como espectador en un lugar de tener que decidir qué hacer con toda esa información. Entonces, creo que eso se notó hoy en la presentación. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue este camino. Perfecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.